Bastante hemos hablado ya de las preocupaciones que han estado envolviendo a la mayoría de los inversionistas abordando la información de qué tan común es que haya un colapso del mercado después de que alcanzamos nuevos máximos, qué tan fuertes suelen ser las caídas, qué tan prolongadas suelen ser las caídas y las correcciones. Y una vez habiendo mencionado todo eso, me parece bastante prudente volver a hablar acerca de inversiones, de acciones individuales que a mí en lo personal me parecen sumamente atractivas aún y con el mercado continuamente subiendo. Una de estas empresas la tengo actualmente en mi portafolio y otra de estas empresas la he vendido, pero la he tenido en mi portafolio en dos ocasiones diferentes. En una ocasión la tuve únicamente por un año en la cual hubo muy buenos rendimientos y en la otra que fue en el periodo del 2019-2020 hasta el 2022, a inicios del 2022, bueno, tuve excelentes resultados porque creo que es una excelente compañía muy bien manejada. Pero como muchos de ustedes saben, una de mis tres reglas de cuándo vender mis acciones es cuando encuentro una mejor oportunidad. Y esa fue la única razón por la que vendí esas acciones, porque encontraba lo que yo pensaba era una mejor oportunidad. Ahora vamos a hablar acerca inicialmente de Amazon. Amazon es la compañía que tengo mi portafolio. ¿Y por qué es que me encuentro tan optimista para el futuro de esta empresa que ya cotiza aproximadamente dos trillones en inglés o dos billones en español de dólares? Entonces cotiza a dos billones de dólares y aún en este punto me encuentro optimista por las acciones de esta empresa. Considero, es mi opinión, va a lograr vencer al mercado los próximos años. Y la segunda empresa de la cual hablaremos, que cada vez la veo más interesante debido a la evaluación que ha estado alcanzando, es a nada más y nada menos que Visa. De Visa hemos hablado bastante y considero es un excelente momento para volver a hablar de ellas. Ahora, inversionistas, tengo que mencionarles una vez más, todo esto es simplemente mi opinión. Estoy aquí para compartirles qué es lo que yo estoy analizando, qué es lo que yo estoy viendo. Pero es tarea de cada uno de ustedes el hacer su propio análisis y tomar sus propias decisiones. Recuerden que yo puedo estar completamente equivocado, pero aquí estoy compartiendo mi opinión. Inversionistas, ¿qué es lo que a mí me emociona de Amazon? Bueno, son distintos aspectos en los cuales Amazon se ha estado concentrando y lo ha hecho a lo largo de su historia. De esta compañía han surgido negocios de miles de millones de dólares y cada año invierten en nuevos segmentos que tienen el potencial de volverse nuevos negocios de miles de millones de dólares. Uno de los últimos en los cuales ellos han estado invirtiendo por desarrollar es el segmento de anuncios digitales. Cada vez más en la plataforma de Amazon vemos que se paga por advertising para poner anuncios digitales dentro de la plataforma de Amazon. Además de que se empiezan los anuncios en Prime Video, una nueva oportunidad que Amazon ha estado aprovechando bastante bien. Por otra parte, son dueños de Twitch, la cual también es un segmento en el que hay anuncios. Entonces vemos que Amazon, este negocio de anuncios, lo ha llevado a ser uno de los negocios de anuncios más importantes en todo el mundo. Únicamente detrás del negocio de anuncios digitales de Meta y de Google. Es la tercera compañía con más ingresos por anuncios digitales en todo el mundo. Algo que me parece muy importante de reconocer. Cuando hace algunos años ni siquiera se mencionaba este segmento de negocio. Otro de los segmentos de negocio que Amazon desplegó fue Amazon Web Services. Y estoy muy expectante de la reaceleración de Amazon Web Services gracias a los servicios de inteligencia artificial que han estado ofreciendo. Porque las compañías que van a tener herramientas o que tienen herramientas de inteligencia artificial tienen que tener el procesamiento de toda esa información en algún lugar. Y Amazon ofrece ese servicio. Está invirtiendo fuertemente en distintos data centers alrededor del mundo para poder proveer estos servicios. Además de que también ha estado desarrollando la plataforma por sobre la cual se pueden construir herramientas de inteligencia artificial. Ellos la han llamado Bedrock. Entonces, bueno. Esos son dos segmentos que me siguen emocionando bastante. Amazon Web Services y su posible reaceleración en crecimiento en ventas. Porque aunque sigue creciendo a doble dígito, desaceleró a lo que anteriormente crecía. Y los anuncios digitales. Considero que Amazon está muy bien posicionada para seguir creciendo con esta industria. Que los anuncios digitales continúan creciendo. Y donde mejor que anunciarte que directamente donde vendes tus productos. Que es dentro de Amazon. Además de las sociedades que ha estado haciendo Amazon con Meta. Han estado probando asociarse para también el segmento de anuncios. Y para que lleguen nuevos compradores al e-commerce de Amazon. De parte de la plataforma. Que vengan directamente de la plataforma de Meta. Lo cual me parece va a ayudar de una manera muy importante a ambas empresas. Que simplemente lo han estado probando este último año. Por otra parte, el proyecto que han estado desarrollando. Que se llama Proyecto Kuiper. El cual no es tan sonado todavía. Es uno que se acaba de empezar a desarrollar. Y es el llevar servicios de Wi-Fi satelital alrededor del mundo. Y esto definitivamente no suena a nada nuevo. Porque ya lo ha estado desarrollando. Nada más y nada menos que Elon Musk. Con su proyecto de Starlink. En el cual ya hemos visto muchos de nosotros. O hemos escuchado muchos de nosotros. De las antenas de Starlink. Que son excelentes opciones para áreas rurales. Por ejemplo, en donde no llega la señal. O es bastante difícil poder contratar un servicio de internet. Con las antenas de Starlink. Puedes hacerlo. Que claro que se ha ido expandiendo. Y Amazon planea hacer lo mismo. Cobrar servicios mensuales por este servicio de internet. Para que puedas tener Wi-Fi. En áreas rurales en las cuales anteriormente no tenías. Entonces es un proyecto de muy largo plazo. Que envuelve a las personas aún más. En lo que es un gran ecosistema de Amazon. Por otra parte. Otro de los segmentos. De los cuales se comienza apenas a hablar. A mediados de este 2024. Es el despliegue de este nuevo segmento de e-commerce en Amazon. Ya lo han estado mencionando algunos empleados de la compañía de Amazon. Que están invirtiendo en desarrollar un competidor. Para compañías como Pinduodo. Y Alibaba. Porque están tratando de ir a competir directamente. Con lo que son sus productos de e-commerce internacional. Llamados Temu. Que muy probablemente lo han escuchado. Y Aliexpress. Que Aliexpress es una opción distinta a Temu. Pero simplemente llegan o tratan de llegar al mismo cliente. Ahora Amazon quiere también una parte de esa cuota de mercado. Diciendo que están desarrollando una plataforma. En la cual se van a poder comprar productos directamente desde China. Para traerlos al continente americano. Con lo cual yo quisiera decir. Que para la venta de productos directamente desde China. Me parece mucho más eficiente. Y me parece mucho más atractivo. El que se pueda comprar directamente en la plataforma de Amazon. O en una plataforma de Amazon. Que hacerlo en Aliexpress. O que hacerlo en Temu. Porque la marca de Amazon tiene muchísimo más confianza. De parte mía. Y de parte de los usuarios. Que siguen pagando los servicios de Prime. El tratar de devolver algo en Temu. Puede ser o puede asustar. Muchos videos que se publican. De las plataformas de Temu y de Aliexpress. Son. ¿Será que Temu es una estafa? ¿Será que me llega el producto que pedí de Temu? ¿O será diferente a las imágenes? Y eso es lo que constantemente se ve. Una propaganda u opiniones de las personas. Que no vemos en Amazon. En Amazon hay mucho más confiabilidad. Por sobre la marca que tiene Prime. Por sobre los servicios que te ofrece Prime. Por el poder regresar el producto. Y que te regresen tu dinero. Si es que no esté satisfecho con tu producto. Por poder hacer los comentarios que quieras. Y que se vean en la plataforma. En cambio es mucho más complicado. En las plataformas de Temu y de Aliexpress. Entonces este segmento. Considero Amazon lo puede aprovechar. Mucho mejor. Que ya está bien posicionada. En el continente americano. Y en Europa por ejemplo. De lo que puede aprovechar. Una compañía como Alibaba. O una compañía como Pinduodo. Otra parte. De lo que a mí me emociona. Del e-commerce que tiene Alibaba. Es el segmento de logística. Que el segmento de logística. Continúa creciendo. Ganando cuota de mercado. Que hace unos años. Se empezó. Y ya tiene. Un tamaño muy cercano. Al que tiene Férex. Y UPS. Empresas que se han dedicado. Únicamente a la logística. Por décadas y décadas. Entonces Amazon. En cuestión de 20 años. Ha logrado crecer. Lo que otras compañías. Tardaron más de 50 años. En desarrollar. Y bueno. Como les mencionaba. Y como mencioné constantemente. En 2022. Yo tengo las acciones de Amazon. En mi portafolio. Es una de las posiciones principales. Aún y cuando las acciones. Han subido más de un 70%. Desde el punto. En el que yo estaba adquiriendo. Estas acciones. Me mantengo optimista. Y la quiero mantener. En el portafolio. Como una de las posiciones principales. Gracias a que ha demostrado. Cumplir con expectativas. E inclusive las ha superado. ¿A qué me refiero? Bueno. Amazon. En los últimos 5 años. Creció sus ventas. Aún y con el enorme tamaño que tiene. Continuaba creciendo sus ventas. En un promedio. De 19% año con año. Los últimos 2 años. Desaceleró el crecimiento. En ventas. Considerablemente. Pero sigue creciendo a doble dígito. Promediando un crecimiento. De 10% anual. Entonces los últimos 5 años. Creció sus ventas. En un 19% anual. En promedio. Y los últimos 2 años. En un 10% anual. En promedio. Esta compañía gigante. Lo ha logrado. Por otra parte. Los flujos de efectivo. Fue algo que Amazon descuidó. Hasta el año 2023. Se ha empezado a concentrar. En generar flujos de efectivo. Permitiendo así ver. Que de hecho. Amazon. Creciendo a doble dígito. Está cotizando más barato. Que muchas otras compañías. En el mercado. Podríamos mencionar. Que está cotizando. Considerablemente. Más barato. De una empresa como NVIDIA. Teniendo todavía. Crecimiento importante. Por otra parte. También está cotizando. Considerablemente. Más barato que Microsoft. Mientras que. En mi opinión. Tiene unas oportunidades. Muy similares. De crecimiento. En ventas. Y en generación. De flujos de efectivo. De hecho. Me mantengo más optimista. Por la posición actual. Que tiene Amazon. Que por la posición actual. Que tiene Microsoft. Dado que Microsoft. Muchas de esas expectativas. El mercado. Ya las está descontando. Entonces Amazon. Para mí. Ha estado cumpliendo. Con todos los indicadores. Que yo necesitaba. Para quererla. Seguir manteniendo mi portafolio. Y mantenerme optimista. Por esta posición. Pasar. De generar flujos de efectivo. Negativos. En 2021. De hecho. Tenía un margen. De flujo de efectivo. De menos 3.1%. En 2021. Para llegar. A subirlo. Para hacer un flujo de efectivo. Positivo. De un 6.4%. De sus ventas. Y ahora. En 2024. Se espera. Que esto aumente considerablemente. Rondando alrededor de un 8%. Y tengo que aclarar. Que no todo es positivo. De hecho. La primera vez. Que las acciones. Llegan a 200 dólares. A su punto máximo. En la historia. Bueno. Jeff Bezos. El fundador de Amazon. Decide anunciar. Que va a vender. 5 mil millones de dólares. De sus acciones. No nos da descanso. Ni de un solo día. El día. Que Amazon. Alcanza los 200 dólares. Dentro de esas 24 horas. Jeff Bezos. Sale a notificar. Que venderá. Otros 5 mil millones de dólares. De esas acciones. ¿Qué hará con ese dinero? No lo sé. Porque ya tiene aproximadamente. 10 mil millones de dólares. Líquidos. De hecho. En lo que va de este 2024. En estos primeros 6 meses del año. Él ya vendió aproximadamente. 8.4 mil millones de dólares. De acciones de Amazon. Y bueno. Algunos podrían pensar. Que va a donar parte de estas acciones. Pero ¿Por qué no dona las acciones? En lugar de liquidar las acciones. Simplemente. Hay algunas cosas. Que no entiendo. ¿Por qué las hace? En estos momentos. ¿Por qué no nos dejaba? ¿Por qué no nos da un descanso? De unos días. Jeff Bezos. Ya ha sido conocido. Estos últimos 3. 4 años. Porque cada vez que Amazon. Aumenta. En su valoración. Él. Anuncia. Más ventas. Vemos que ya se quiere. Prácticamente. Desvincular de esta compañía. Desvincular. Es una palabra muy fuerte. Pero actualmente. Continúa teniendo una posición. Muy importante. Sigue siendo dueño. De 8.8% de las acciones de Amazon. Aunque con Amazon. Que no está recomprando acciones. Recompra algo mínimo. No tiene un plan de recompras. Y además no reparten dividendos. Pues bueno. Estas ventas de Jeff Bezos. Sí afectan la psicología del inversor. Lo vemos. Cada vez que se anuncian estos planes de ventas. Las acciones de Amazon. Caen ligeramente. Y es que. Bueno. Jeff Bezos no va a recibir un dividendo. Con lo cual. No es justificable. Que mantenga las acciones. Si es que quiere el efectivo. La pregunta para mí. Va a seguir siendo. ¿Para qué quiere tanto dinero líquido? Y por otra parte. Sin un fuerte plan de recompras. Bueno. Estas ventas grandes. Que está realizando. Sí tienden a afectar ligeramente. La opinión. La cotización. Pero en largo plazo. Pienso yo que estas ventas de Jeff Bezos no son importantes. Amazon continúa haciendo las cosas bien. Y veo muchísimos segmentos en los cuales Amazon se va a poder beneficiar en estos próximos años. Que son los segmentos que mencionamos anteriormente. Y antes de pasar a hablar de las acciones de Visa. Se me estaba pasando un pequeño detalle. Quería mencionar que Amazon tiene más de 1.5 millones de empleados alrededor del mundo. 1.500.000 empleados alrededor del mundo. Una compañía que está trabajando bastante en inteligencia artificial. Me parece que hay una oportunidad muy grande de automatización en esta compañía. Y por otra parte. Me parece increíble. Y bastante interesante. Hablar acerca de la magnitud de empleados que Amazon ha alcanzado a tener. Una de las compañías más importantes del mundo. Empleando a 1.5 millones de personas. Me parecía algo muy interesante por mencionar. Ahora sí me parece el momento para hablar de las acciones de Visa. Que ha estado rondando los 260, los 270. Y ahí es donde a mí me parece una empresa bastante atractiva. De hecho, yo fui vendiendo estas acciones rondando este mismo precio. Los 260 y los 280. Pero hace algunos meses. Y es que Visa ha continuado creciendo. Además, ya subió su dividendo. Que bueno, su dividendo de hecho lo ha estado subiendo aproximadamente un 15% anual. Está dando un dividend yield de .79%. Entonces, aunque es la misma compañía la cual yo vendí hace algunos meses. Es una compañía que regresa la valoración a la que yo la vendí. Que ahora está repartiendo un poco más en dividendos. Y que sí, estos últimos trimestres. En los cuales yo ya no la tenía. Ha reportado bastante bien. Y demostrando que puede seguir creciendo. Ahora, las expectativas de crecimiento en los próximos años son de aproximadamente un 9% en promedio anual para sus ventas. Los próximos 2, 3 años. Mientras que en los últimos 5 años, Visa ha crecido un poco por encima de ese 9% que se espera. A un 9.8% de crecimiento anual en promedio en los últimos 5 años. Manteniéndose como una compañía que virtualmente no tiene deuda. Ya que tiene más efectivo de lo que tiene deuda. Por otra parte, está recomprando acciones. Aproximadamente un 2% de las acciones que están en circulación son las que Visa recompra. Y a mí me parece que estos momentos son unos de los más importantes para las acciones de Visa. Ya que Visa va a continuar haciendo recompras. Su plan de recompras es bastante constante. Pero cada año depende del precio que alcancen las acciones. De qué tan efectivas son estas recompras. Entonces, mientras Visa está continuamente subiendo y su valoración es más alta. Continúan recomprando acciones. Pero estas recompras son menos efectivas. Porque están comprando las acciones más caras. Pero ahora que las acciones de Visa han bajado. Y la compañía continúa retirando acciones del mercado. Continúa recomprando acciones del mercado. Esto va a beneficiar bastante la utilidad por acción. Ya que bueno, mencionamos que las ventas de Visa crecían en un 9.8% en promedio los últimos 5 años. Pero las utilidades por acción de Visa, gracias a las recompras. Y a las pequeñas mejoras en márgenes han sido de un 13% en promedio anual los últimos 10 años. Y los últimos 5 años en un 11.42% en promedio anual. Entonces, esto es lo importante por mencionar. Que las utilidades por acción, Visa continúa logrando que crezcan por encima de doble dígito. Y es por eso que considero que Visa va a poder seguir logrando venciendo el mercado si se adquiere a la valoración adecuada. Y esta, en estos momentos, para mí, en mi opinión, es una valoración adecuada. Que claro, les recuerdo, esto es simplemente mi opinión. Pero quiero resumirles muy brevemente lo de Visa en 4 puntos muy importantes. La evaluación de Visa actualmente es de un PER de 31. Está cotizando a 31 veces sus utilidades actuales. Pero únicamente a 26 veces sus utilidades futuras esperadas. Punto número 1. Valuación atractiva. Punto número 2. Las recompras de Visa. En estos momentos, y mientras las acciones se mantengan en este rango, van a poder ser mucho más efectivas. Permitiendo que la empresa pueda lograr recomprar más de un 2% beneficiando la utilidad por acción. Por otra parte, punto número 3. La predictibilidad de esta compañía. La estabilidad de las utilidades y de las ventas que tienen. El alcance que tiene la compañía. Estoy hablando del mode que han logrado generar. Y es que esta predictibilidad la han logrado gracias a su mode. Al efecto red que han generado alrededor del mundo. Y además a los costes de cambio que tendría el cambiarte a otro proveedor. Ya que no vale la pena para las compañías estar presionando. Estar haciendo competir en precio a Mastercard y a Visa. Una vez que tienen un socio, pueden tener dos. Pueden tener tres. Algunos bancos optan de hecho por tener tarjetas de crédito tanto de Visa como de Mastercard. Y algunos otros bancos prefieren inclusive tener tres proveedores. Que son a Visa, a Mastercard y a American Express para los productos que ofrecen ellos de tarjetas de crédito o tarjetas de débito. Y como punto número 4. Para poder ir cerrando este video. Es simplemente la industria en la que se encuentran. Una industria sencilla de entender. Son proveedores de una red de pagos para una industria que continúa creciendo. Y que se espera que siga creciendo la próxima década. Cada vez se utiliza menos efectivo en el mundo. Y se utilizan más tarjetas de débito y más tarjetas de crédito. Con lo cual Visa y Mastercard, así como también American Express, son beneficiarios de esto en el crecimiento alrededor del mundo. Y es que en muchos países se da por hecho que todos utilizan las tarjetas de crédito. Que todos utilizan las tarjetas de débito. Pero cuando volteas a ver los números, cuando volteas a ver la información. Te das cuenta que alrededor del mundo el efectivo sigue siendo bastante importante. Aunque cada vez menos. E inversionistas con esto. Yo quisiera preguntarles. ¿Qué otras oportunidades están viendo ustedes para que lo dejen en los comentarios? Con Amazon en máximos históricos. Y a mí pareciéndome aún una excelente oportunidad. Y con Visa cayendo ligeramente. Permitiéndome tenerla en la mira. Y manteniéndome bastante optimista por esta compañía. Que mientras el mercado ha subido, Visa se ha mantenido en el mismo rango de precios. Ahora sí, hasta aquí les dejo este video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.